Pago que es el batería y que ahora está durmiendo Josu, el bajista, digo, guitarra y cantante y Juanma, el guitarrista y cantante también os turnáis a veces cantando son los miembros de Escorbuto que ya llevan unos cuantos años funcionando, casi cuatro y que han sufrido, yo creo, de los mayores problemas que puedan ser propios de lo que les sucede a los grupos de Bilbao en todos estos años que llevan funcionando de todas las aventuras que os han sucedido ¿qué es lo que más recordáis ahora? como Escorbuto ¿qué es lo que más recordamos? mal, yo no le he pasado el recuerdo estamos ahora aquí, desde aquí todo lo que quieras hay, yo que sé, el disco si quieres recordar el disco las pociones de Madrid la historia en sí, es todo, es muy grande todo y ahora, por ejemplo, estáis grabando un EP en los estudios de Bilbao y ¿cómo os ha salido esta oportunidad de grabar aquí mismo? esto, bueno, esto fue un día por la mañana así que veníamos de tocar de Marquina y vino Iñaki Bilbao, que tiene los estudios Pampot, allí en Bilbao y nos dijo que quería producir un disco nuestro para ganar un LP y que queríamos hacer algo fuerte ¿qué queréis decir con eso de esquizofrenia rock? ¿es algo que pretende ser más amplio que el punk? a lo mejor es muy cerrado mira, nosotros estamos locos, lo sabemos lo sabemos, la gente está local no lo sabe, ¿no? pues, nosotros somos unos locos muy cuerdos somos esquizofrenicos y... la cosa clara la esquizofrenia es una enfermedad mental de la cabeza, ¿no? pues, es eso que... la esquizofrenia es como un cambio de personalidad entonces nosotros no sabemos cómo podemos reaccionar en un momento dado ¿no sabes? podemos reaccionar tanto en el escenario como públicamente como en lo que sea, ¿no? como por ejemplo, mira, esto es esquizofrenia, por ejemplo no sabes, por ejemplo es una cosa así de cambio de personalidad, ¿no? de ir, por ejemplo, tranquilo a ir muy alterado, ¿no? la auténtica represión no es solo la española también es la vasca y todas las policías te reprimen, todas las instituciones no solo las españolas, no solo las españolas, también las vascas, ¿no? mira, en una palabra, hay gente que... mucha policía, poca hermosa bueno, sí, bueno, eso es una palabra y hay otro también que, bueno, que, por ejemplo, que... por ejemplo, tú me dices a mí joder, ese que hijo de puta, ese que represor hay mucha represión pero sin darse cuenta es el mismo tío que está diciendo esas palabras también reprima a otra gente parece entonces que os acosan desde muchos lados a nivel de prohibición de actuaciones acosamos, también, acosamos bueno, eso ya desde el principio y tal ese es el problema, ¿no? que el problema o la ventaja que vosotros mantenéis una actitud pues provocativa o por lo menos de molestar al sistema nuevamente... pues